Eso que me hiciste sentir, más grande que el sol y que el mar Se hace muy difícil contar, en una canción lo voy a intentar Si el recuerdo es mi arma mortal, quisiera confiar en mí Es como volver atrás mil veces y algo nuevo vendrá Casi el mediodía llegó, el jueves aquel beso Entre el aire denso, solo música, silencio y voz De pronto vi la vida y todo sobre mí Jamás soñé una historia así Todo es un instinto animal, un sorbo de paz, nada en qué pensar Astros que se cruzan como cables que hacen chispas y chao Tanta vuelta para escribir y poder contar mi mejor versión Luzes y guirnalas juego en todas mis palabras de hoy De todo lo que diga algo fue así El resto está a la vista aquí Me hiciste hacer esta canción de amor por vos Que gira y no da cuentas de lo que pasó De pronto vi la vida y todo sobre mí Jamás soñé una historia así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!